Hey, buenas, ¿qué tal? Les tengo Fireworks Mania, un juego que sale el 17 de diciembre a la venta en Steam y que lo estuve yo probando ayer en Twitch y seguramente esta tarde le daré también. Donde en este juego lo que tenemos que hacer, bueno, es un sandbox donde podemos hacer nuestros fuegos artificiales, prepararlos y tal, aunque al principio vais a ver como... yo lo haría un poquito, porque tenemos dos mapas, tenemos un pueblo que es el que vais a ver en este vídeo, seguramente mañana sacaré otro vídeo con el segundo mapa y haciendo otras movidas, pero básicamente el juego es de eso, es de hacerte tus propios fuegos artificiales, tienes un menú con muchos, puedes prepararlo como quieras, puedes hacer que la mecha vaya más lenta o más rápida o sea instantánea y nada, como he dicho al principio, habrá un poco de destrucción y al final de este vídeo tienes un intento de fuegos artificiales, aunque bastante sencillo, pero bueno, el próximo vídeo intentaré currármelo un poco más. Así que nada, espero que os guste este vídeo, si no es así, dejar un buen link, comentar lo que os parece y os salgo con el vídeo. Tengo el Inter... joder, que mal se, que raro se mueve, bueno, por lo menos... Está hecho en Unity, ¿vale? Lo sepáis. A ver si podemos entrar en las casas. Joder, ya voy así como en plan, voy a quemarlo todo, voy a quemarlo todo. Será maravilloso. Hostia, una gasolina, espérate, ¿dónde empezamos? Gasolinera, ¿no? ¿Puedo echarme? No puedo echarme. Y se pone como ahí para... ¡Hostia! Me encanta este juego. ¡Qué cojones! Me encanta este juego, ya, ya está. Juego de daño. Ha flotado todo muy bien. Puedes morir, no lo sé. ¡Hostia, que se prende fuego todo! ¿Qué dices? ¡Hostia, que ha reventado todo! Yo creía que eran fuegos artificiales solos, ¿sabes? Los ponías, veías ahí en el cielo como flotaban. Y ya, ¿sabes? Pero no... No que ha reventado a todo. Vale, a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Para qué quiero petardos? O sea, ¿para qué quiero petardos si tengo esto? O sea, explícamelo. ¡Tanque de propano! ¡Oh! Vale. Para verlo. No, no, es que yo lo que quiero son explosiones, ¿sabes? A ver. Ah, con el botón derecho lo dejo en el sitio. ¿Por qué? Son muy raros. A ver. Uy, pero vamos a ver, vamos a ver algunos petardos por aquí antes de explotar todo esto. ¿Y ahora cómo se enciende? Q. ¿Qué? ¡Coño! ¿Vale? Vamos a encenderlo. A ver. ¡Encende la fecha! ¡Bien! A ver. Bueno, está bien hecho. ¡Vale! Te va a reiniciar el PC, puede ser. Prefiero el propano. Ya vendrá el propano, tranquilo. ¿Qué hace eso? ¿Vale? ¿Vale? A ver. ¡Yo quería que explotara! Ah, pero esto no se mantiene. Pues mejor. A ver. ¡Ándale! Vale, ya sé lo que es esto. Vale, es como... Vale, es como la mecha. ¡Vale! Screaming pal. ¿Esto qué hace? ¡Perfecto! Bien, pues eso es... A ver, un segundo. Estos son... ¿Vale? Y ahora otro cutru. ¡Qué bonito! ¡Ni! Es una idea. No sé si la idea es buena... No sé si la idea es buena... No va a ser... Un reinicio de directo, loco. Este es americano. Este tiene que ser potente. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? Tuvo que morirse. Sí, por supuesto. ¡Meh! Este en que se diferenció del rojo. No, estoy sobrado ¿Qué te diferencias tú? ¿Por qué? Por eso estoy probando A ver si hay alguna diferencia No sé si suena más fuerte O qué Tengo ni idea Bueno, vamos a hacer Es como una mecha, ¿sabes? Quiero salir de aquí Gracias Falta una aquí Es como una mecha de De pumbas Vamos allá, venga Preparados para que se joda el directo Vamos allá ¿Qué dices? ¡Lol! Maravilloso Madre mía, loco Oye, este ha sobrevivido Maravilloso Está temblando el coche ahí ¿Qué me has hecho, cabrón? ¿Esto qué es? Ah, esto tiene que ser el otro coche Oye, esta casa es del famo A ver Déjame entrar Déjame entrar ¿Eh? Se ha puesto a arder eso Perfecto Puedes reventar las alcantarillas Joder, sí que alcanza, sí No la rompe, ¿no? A ver Uh, hay mucho camión y todo Hostia, reventamos Todo el pueblo o qué Madre mía Bob Hardware ¿En serio? ¿En serio? A ver Bien, tiene física Mira cómo se va bajando el coche Mira, mira cómo baja Mira cómo baja Mira cómo baja ¿Qué pasaba solo por aquí? Voy a meterle a este ¿Por qué? No sé Mira cómo se va a ir Willy ¿Qué pasa? A ver ¿ fır a ir fundo? ¿ ¿Sí? ¿Qué pasa? pasar. Y hay una pisa. ¡Coño! Esta es la casa de... Coño, ¿cómo se llama esta serie? La serie de... del... Breaking Bad, exacto. El glitter. Breaking Bad. ¿Es esta, tú? ¿No? No, no. Breaking Bad. Tira la pisa ahí arriba. Bueno, sí parece. No sé decirte si es exactamente, pero parece. Vale. Voy a petar la de antes, que me queda con las ganas. Y ahora vendrá esta. ¿What? ¡Anda! La cuna es Terminator, loco. ¿What? Ábreme la puerta, mayo. Bueno. ¿Crees que va a explotar o que se va a petar el PC? Tres, dos, pum. Bien, bien. ¿Vale? Eso no... ¡Oh! Hemos quitado el cartel, ya no tiene COVID. Ya no tiene COVID. Ya se puede pasar. ¿Eh? ¿Has visto la forma de quitar el COVID? Es fácil. Es explosivo si lo elimina. Es la cura. Maravilloso. A ver. Ahí está bien. Vamos a probar el que hace. Bueno, hay que ver uno fuera nuclear. Ustedes van a mover el carro. El carro es fácil moverlo. ¿Quieres moverlo, amiga? Vamos a moverlo. A ver tú. A ver tú si lo vamos a mover. Tutorial. ¿Cómo mover un coche? Que está aparcado y te molesta. Solo porque no te gusta el color. Coño, hay fuego allí. Le pones cuatro bombones de explosivos atrás. Lo enciendes. Si me deja. No me deja. Y te vas. Y sin querer prender la casa de fuego. El coche no lo tocas. Pero la casa. Perfecto. Ay. Maravilloso. Maravilloso. A ver. Tutorial de segunda parte. ¿Cómo apartar un vehículo? Ha salido algo volando. A ver si se ha apartado un vehículo. ¿What? ¿Qué ha caído? ¿Detrás de la casa? ¿Visto cómo cae algo? ¿La silla? ¿La silla? No. Es la canasta. ¡Lol! La canasta se queda arriba. Vale. Creo que así es lo que va a hacer en la casa. Vamos a cambiar. A ver. Vamos a cambiar. Vamos a poner unos caques. Se viene crack. ¿Qué va, hombre? ¿Qué crack, hombre? ¿Qué? ¿Qué? Se encenderán todo solo de... A ver. Con unas cuantas americanas, ¿verdad? ¡Petará, no petará! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh, qué malva! ¡Lol! ¿A qué es? Están saliendo por atrás. ¡Coño! Pero qué guapo, ¿no? ¿Vale? A ver así. ¡Ahí va! ¡Coño! ¡Que sale una cara! Ahí va llegando la mecha. Llega la mecha. Aún no ha llegado. Ahí va. Coño, ¿qué dices? ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Que viene directo a mí! ¡Ah! ¡Vamos a hacerlo con caques! Con caques. Mira, hacemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Bueno, este es rápido. No pasa nada. Sí, no está lo autoconéctado así. No, no, no. He equivocado. Rápido. Sí, porque si lo hago todo instantáneo va a petar. Sí o sí. Así que, así por lo menos... Ese no lo pongo. Estaba tumbado. ¡Hala, ya está! Lo veréis aquí, ahora. Vale, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! Bueno. ¡Vamos allá! 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ya está bien y todo! Sí, falta algún final, eso es verdad. No puedo rehacerlo, tío, a decir, ¡Ctrl-Z! Vale, y vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo. He visto que ha sido bastante sencillo, como que faltaba un final ahí explosivo brutal. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si así, dejaré un buen likeazo para que siga sacando vídeos de este juego. Comentad lo que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!